Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mano en Mano, un capítulo diferente, especial, es nuestro programa número 10 Ustedes lo habrán advertido, empezamos de una manera distinta porque hoy el jambor argentino llegó a su día de fiesta Sabroso, música cubana Empecé jugando béisbol desde chico y primero estuve en una escuela militar que ingresé a los 10 años Ahí estuve hasta los 14 años, después estuve en el servicio militar obligatorio Y ahí estando en el servicio militar obligatorio viene un entrenador rumano como que exponiendo lo que era el jambor en su momento Para las chicas esto tiene un sabor especial, la Argentina le ganó este año que se termina la final del campeonato panamericano Tiene algo de revancha, tiene obviamente una pica, un duelo especial el clásico sudamericano Y la selección de Miguel Interlich se está preparando específicamente para este evento Ya queremos que sea ese partido porque es clave, es el partido donde nos va a mostrar como estamos nosotras Es un equipo que entrena, que entrena todo amateur, que le pone ganas, que hacen un montón de cosas en el día Que trabajan, que estudian, que entrenan, que se quedan a dormir acá para entrenar otro día temprano Que le ponen mucha garra y que queremos tratar de demostrar que somos buenas y que somos las mejores de América Bueno, soy Horacio García Más conocido por El Loco Me pusieron unos amigos cuando empecé a jugar handball porque era muy brioso Mucho lío hacía por todos lados Jugué al handball desde el año 67 hasta el 87 Bueno, para nosotros fue una novedad Vino un profe, jugábamos en un patio Un Ateneo Tuve la suerte de jugar con áreas cuadradas Porque no conocíamos el reglamento Túve la suerte de jugar con áreas cuadradas Canta Tuve la suerte de jugar con elf Y activar elijo Teo Gracias.